de la ciudad de la ciudad de Recuerde que estamos ya en época fría de acuerdo a lo que han indicado los expertos del INSI BUME y pronto nuestro país podría ser afectado por un fenómeno que va a llevar el termómetro incluso a niveles bajo cero en el occidente del país. Las autoridades de la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red se encuentran realizando un análisis para establecer la estimación de afectación por departamentos entre los meses de noviembre de dos mil veintitrés a febrero dos mil veinticuatro por el descenso de temperatura. Se activa el protocolo específico por descenso de temperatura para la República de Guatemala. Esto determina cuáles van a ser los lugares más afectados y así poder atender de mejor manera a la población guatemalteca. Se tiene ya estimado que con probabilidad amenaza alta para la República de Guatemala son ciento nueve los municipios que van a ser más afectados. Esto en las regiones del Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, en Boca Costa y Pacífico, principalmente pues los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Zorolá, Chimaltenango, Quiché y Totonicapán con probabilidad alta por la afectación por descenso de temperatura. Asimismo, realizan un análisis para verificar el nivel de afectación por las copiosas lluvias que azotaron al país. También tendremos precipitación asociado a estos frentes fríos, por lo que se tiene ya también la estimación a nivel departamental que los lugares más afectados van a ser Petén, Quiché, Altaverapaz, Izabal, Escuintla, San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu y Xuchitepeque. Esto gracias a la información que nos proporciona el INSIBUME y también los análisis con el Departamento de Información Geográfica para hacer los análisis y poder trasladar esta información a nivel territorial para que cada uno en sus dependencias realice las acciones correspondientes para la respuesta a las emergencias. El portavoz de la institución afirmó que mil ochocientos diecisiete albergues se encuentran en apresto ante cualquier eventualidad que se presente.